Para toda la comunidad PIM, hoy estamos desde Cartagena, Inspira, no lo olviden, numeral cubrimiento PIM. Tenemos dos invitados especiales, el señor Carlos Felipe Arango, presidente ejecutivo de Sancho BVDO y nuestro gran amigo Andrés Carvajal, el vicepresidente de planeación estratégica también de Sancho BVDO. Buenas noticias para contarnos entre estas los EFI, dejemos que sean los protagonistas quienes nos cuenten qué pasó anoche, Carlos Felipe. Diego, bueno, buenas tardes. Anoche se entregaron los EFI y la TAM aquí en Cartagena, gran evento, mucha gente, muchas agencias de toda Latinoamérica y nuevamente fuimos agencia del año, gracias a Dios. Otra buena noticia, aparte de ser la agencia del año en los EFI y la TAM, es para uno de sus clientes, Andrés. ¿Cuál es la otra buena noticia? Buenísima noticia para nosotros, es tal vez la noticia que a nosotros más feliz nos puede hacer es que un cliente de nosotros gane semejante reconocimiento. Postobón fue nombrado como anunciante del año. El reconocimiento para Postobón es a la constancia que ha tenido, al manejo de portafolio que ha tenido y en este caso a un lanzamiento que nos hace sentir a todos orgullosísimos, que es el señor Toronjo, que ha demostrado que hoy podemos hacer la comunicación desde el mundo digital de una manera potente y efectiva. Entonces, tener una buena mezcla entre creatividad y efectividad es lo que demuestra el señor Toronjo que se puede hacer hoy en día en el mundo de la comunicación. El señor Chris Thomas nos acompaña en esta ocasión en Cartagena, Inspira, junto a nuestros amigos de Sancho B.B.D.O. Bueno, en la revista del mes de septiembre que está circulando actualmente en este congreso, tocamos un tema muy importante que también lo escuchamos en nuestro podcast PIM al aire. En esta ocasión hablamos con Carlos Felipe Arango, del consultor publicitario. Que sea Felipe quien nos recuerde de qué trató esto y hacia dónde vamos, Carlos Felipe. Bueno, Diego, como hablamos el día que nos encontramos en las oficinas de PIM en Bogotá, las agencias todos los días tenemos que aportarle más valor a los clientes, tenemos que aportarle valor desde el negocio. Nosotros somos socios estratégicos en el desarrollo del negocio y no nos limitamos a hacer comunicación, nosotros tenemos que aportarles por el conocimiento que tenemos del consumidor, de las categorías, de distintas industrias en el desarrollo de su negocio. Simplemente lo veo como la dinámica que tenemos que tener hoy las agencias frente a los clientes, saber tanto como ellos. Si en algo se destaca Sancho B.B.D.O. es en el que la gente quiere trabajar allá, es una agencia aspiracional y coincide con nuestro concepto también de la revista del mes de septiembre en la cual tocamos el tema de la primera dimensión, la esencia de lo humano. Esto quiere decir volver a la base, volver a lo humano. Andrés, hermano, ¿por qué a la gente le gusta trabajar en Sancho? ¿Por qué está contenta en Sancho? ¿Qué pasa allá? Yo creo que Sancho tiene algo muy especial para la gente y es que es una agencia que forma muy bien, es una agencia que tiene método, es una agencia que culturalmente ha sido construida a partir de la disciplina y el rigor estratégico y eso para una industria que está evolucionando todos los días, que está cambiando todos los días, que en este momento reta lo que todos pensábamos que era la regla hoy en día en el mundo de las comunicaciones, pues es una agencia absolutamente atractiva. Y lo más importante para nosotros y desde también las personas que están en la cabeza de la agencia es que es una agencia humana en donde la gente es el centro realmente de todo lo que hacemos y cuando la gente, pues eso está demostrado por todos los estudios, cuando la gente está feliz el trabajo que produce es mejor y cuando el trabajo que produce es mejor los clientes están más satisfechos y cuando los clientes están más satisfechos los números se comportan mejor. Entonces ese ciclo es en el que creemos profundamente y en el que trabajamos todos los días para que la gente esté motivada, abra los ojos y quiere irse a trabajar a Sancho. Esa es la magia de todo. Una agencia que produce siempre de resultados, felicitaciones por ser la agencia del año en los EFI Latam 2017, felicitaciones porque su anunciante, su marca Postobon es la marca del año también en los EFI Latam, que sigan las buenas cosas y desde aquí, desde Cartagena Inspira, Cubrimiento PYM, vamos a seguir con la noticia. Muchas gracias señores y seguimos. Diego, muchas gracias por la invitación.